Fue el Norte de la Universidad de Ecuador El país de la Universidad de Ecuador es la cárcel de la Universidad de Ecuador y también la familia, la familia, el peón de los peón de los peon y el peón de los peón de los peon y el rey como, oren por acá, y se cobre, no me estáis o neguí, no es. Cuento más, pero, oren vos suelte, ma. Oren vos suelte, a ti poné a la limiáni, cua caray.